Hola, ¿qué tal? Soy Rosa García, parte del Comité Organizador del Encuentro Latinoamericano del Número Natural. Y estamos en la Soca Gacay de Panamá, en la cual estaremos hablando con el subdirector, Paulo Panera, que le vamos a hablar un poco sobre esta maravillosa institución, la cual será parte del El Ampo 2024. Muchas gracias, Rosa, por la entrevista. Bienvenidos a la Soca Gacay. Esta es su casa. Así que estamos listos para cualquier pregunta que nos tenga. Muchas gracias. Bueno, una de las primeras preguntas y para el conocimiento de todo el público es que nos cuente un poquito sobre la historia y qué es la Soca Gacay. La Soca Gacay Internacional de Panamá es una organización judista radicada desde 1968, basada en los principios humanistas de un sabio sacerdote del siglo XIII llamado Nichiren Daichoni. Nosotros postulamos o digamos que nuestros valores se basan mucho en la paz, la cultura y en la educación. Este año nosotros celebramos 50 años de la visita del primer presidente de la Soca Gacay en 1974, que fue cuando se abrió las puertas para que este movimiento en Panamá se diera a través de la cultura. de ahí para acá hemos hecho multiplicidad de actividades a nivel tanto gubernamental como social, junto con la comunidad en varias facetas, a nivel de donación de libros, de exposiciones, como una cultura de paz o dibujos de los niños. En la Universidad de Panamá, tanto como conferencias sobre el desarme nuclear, hemos hecho una multiplicidad siempre apuntando hacia la paz, hacia la resolución de conflictos a través del diálogo para ejercer una actitud positiva tanto en nuestra propia comunidad como en nuestros congéneres. Así que la Soca Gacay ha extendido y sigue extendiendo sus alas después de este 50 aniversario que celebramos este año hacia un futuro panameño mucho mejor. Es maravilloso conocer estos espacios en los que están a favor de la educación y de la paz como lo es la Soca Gacay de Panamá. También nos gustaría saber cómo se han preparado para recibir este tipo de festival con ese maravilloso tan enorme como lo es el octavo encuentro latinoamericano. Bueno, la verdad que con el ANCO tenemos desde el 2018 haciendo actividades realmente este centro cultural inaugurado en 1998 fue creado para estos espacios culturales, para dar algo positivo hacia la sociedad. Así que siempre estamos preparados, listos para recibirlos. Por fortuna la logística es sencilla porque del otro lado se trabaja mucho y de este lado también se trabaja mucho. Y es muy fácil encontrarse cuando tenemos el objetivo común de trascender las diferencias y multiplicar las partes positivas. ¿Qué significado tiene para ustedes recibir anforos de diferentes países y con diferentes figuras? Me parece que toda la organización, desde sus líderes hasta los miembros, nos sentimos orgullosos de poder recibir a tantas personas. Es magnífico que personas se reúnan a través de su voz, superando diferencias, ahorrando para llegar hasta Panamá y para nosotros es un orgullo, un orgullo. Desde la primera vez, desde que nos presentaron el proyecto, ya hace un par de años atrás, un tanto más jóvenes, un poco más flacos, ahora un poco más gordos, hicimos de este proyecto parte de nosotros. Y bueno, hemos podido recibirlo siempre con el corazón abierto, contentos de recibir música, de experimentar cosas nuevas. Nosotros, creo que un año, tuvimos los talleres acá y tuve la oportunidad de conocer a los profesores, tuve la oportunidad de conocer a muchas personas que viven de la música como tal. Y el arte es algo que trasciende cualquier frontera. Y para nosotros es un orgullo total. ¿Cómo cree usted que eventos como este contribuyan a la cultura y a la paz? Yo diría que en un mundo lleno de vicisitudes, alguna que otra tristeza, caos, eventos como este son eventos de paz, ¿no? Eventos donde la gente puede unirse, donde fácilmente la gente puede unirse, diría yo. Porque la música es un lenguaje universal que llega a los corazones. Eso me recuerda. Hay un mensaje del presidente de la Soka, Akai, que si me permiten leerlo, es un poquito largo, pero me parece que describe con perfección el festival. Dice, La música que trasciende cualquier doctrina política o ideología es algo que le habla directamente al corazón. Solo tenemos que prestar oídos para que la música en nuestro interior comience naturalmente a resonar en armonía. Como la que resuena en el exterior. Esa respuesta, ese eco dentro de uno, significa para mí un tesoro, pues es la prueba de que el corazón puede trascender las barreras del tiempo, el espacio y la nacionalidad. No hace más que confirmar que podemos conversar honestamente entre nosotros. Bien, podríamos decir, es la clase de diálogo más auténticamente humano que somos capaces de mantener. Y eso resuena totalmente a lo que es el festival. Es un diálogo más auténticamente humano. Y hablando un poquito de las actividades, ¿qué expectativa tiene sobre el concierto y las obras que se van a presentar? Específicamente las trabajadas en el taller de dirección por año. Desde la última vez que estuve con ustedes, los trabajos que hacen los profesores es fantástico porque permiten extraer de cada uno un potencial que quizás sabían que estaban, pero que no llegaban hasta el tercer otro punto. Cada trabajo, cada persona del trabajo extrae de sí algo grandioso, musicalmente hablando. Entiendo que este año va con una obra de Vivaldi, así que el trabajo del profesor debe ser extraordinario y de los participantes, por supuesto. La unión de voces, el tratar de unir las voces a un punto como tal, es un trabajo extraordinario. Yo estoy sumamente expectante, si bien es cierto, la he escuchado, la he visto en videos de YouTube, no la he escuchado en Panamá. Así que imagínense lo expectante. Soy el primero que voy a aplaudir, no solo de la iniciativa, sino también el final, el esfuerzo de realizarlo. ¿De qué manera están trabajando y colaborando con los organizadores del festival para que esto sea un éxito rotundo? Bueno, la Soca de Acay espera del grupo de Lanco lo mismo que siempre nos ha brindado año tras año. Seguridad, confianza, música, alegría. Entiendo que durante todo pueden haber circunstancias, pero junto de la mano sobrepasamos cada una. El sonido ha sido espectacular, que es la parte del salón que nos toca. Los micrófonos han estado siempre en su momento. Es decir, que siempre ha sido la organización, ha sido mutua, ha sido creativa, ha sido resiliente. Y hemos llevado a buen puerto el final de la actividad. Lo mejor que hemos hecho juntos siempre es amarrar esas cuerdas para futuras actividades que el barco siga ahí y pueda nuevamente navegar. Y antes de señalizar, no nos podemos retirar, sino recibir un mensaje para todos aquellos que van a participar y todos aquellos que nos ayuden. A los participantes, bienvenido a Panamá, espero sientan nuestro calor humano y nuestro calor como ambiente que de seguro van a vivir. Disfruten de Panamá, disfruten de la alegría de los panameños, de su comida y sientan a este pueblo parte de su corazón. A los participantes, queremos invitarlos a todos a este magno evento que es el final de una serie de trabajos musicales y corales que se van desarrollando durante la semana. Y que es la culminación de ese trabajo grandioso, ¿no? Grandioso, de personas dedicadas al arte y la cultura y a la música, por supuesto. Van a disfrutar, de seguro van a bailar y yo estaré al lado suyo para bailar con ustedes. Bienvenidos. El concierto de cierre no solo representa el largo trabajo de una semana intensa de música coral, sino también la unión de diferentes culturas y talentos que a través de la música buscan llevar y transmitir el mensaje de unión, de armonía, de colaboración y paz. La Soca Gacay de Panamá, como sede, juega un papel muy importante en facilitar el intercambio cultural, brindándonos un espacio donde la música coral y el arte florezcan y conecten con el público. La Soca Gacay de Panamá, como sede, juega un papel muy importante en la música.